Tío, voy a hacer unos daps y todo No, tío, mira Esa partida Uy, ¿cuántos jugadores hay por equipo? Cinco, con algunos delenco Qué bien Venga, dale, que quiero... ¿Dónde estáis hablando? Discord Directo, entra donde quieras Ya te subo yo A que sí, yo también Eh, ¿dónde está? No, no puedo pillar a Jin Hijo de puta, ahí está bloqueado Eh, explicarme qué personaje es el mejor Para mí que soy un noobie de mierda Un tanque Fernando 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 está guay Soy Fernando Puta voz Maravilloso Vale Me pasas un poco de lo que te tomas, tío Es muy caro Para poder compartirlo Lo pago Pero pasa menos Vale, mañana te llegará caso El tomar rap de Fernanflo, tío ¡Fernando! Flo, 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 Flo El rap de Fernanflo Esta mierda va bastante, bastante peor que el Overwatch ¿Qué dices? ¿Qué te has fumado? Me estaba bastante, bastante peor que el Overwatch ¿Por qué te has fumado? Porque eres un imbécil Pues... Pues sacale la polla al PC Guas loco, tío ¿Por qué? Coño, ¿qué cogí? Yo quería a Víctor ¡Ah! ¡File! Víctor Pero... Bueno, todavía está bien Víctor presenta a un equipo de Crash Royale Tiene equipo de Crash Royale Formidable, lanza de juego Y de Gaston también Porque estuve la otra día hablando con Rogue y estaba entrenando ya Y de PUBG Sí, equipo de Overwatch ahora Coloso, coloso Me parece muy raro la verdad Oh, fuck Dios mío, qué alto está la sensibilidad Me cago en mi puta vida Ah, que sí Yo pensé lo mismo A 15 o así Yo la tengo en 20 Sensibilidad de los laggis 35 Ah, no, la tengo en 19 Porque... Eso Voy a poner ahí también la de 19 A ver qué tal Godburner No lo sé Mica, ¿eh? ¿Eres consciente de que tú eres el que tiene que romper todo y no regalar rápido? Buah, hasta 19 va alto Soy... Perdona, soy un... Rompenme ahí Soy un sniper ¿Por qué tengo que romper barreras si soy un sniper? Porque eres el que las tumba de tres golpes Dios, me estoy mareando de lo rápido que va la sensibilidad de esta mierda Sabes que lo puedes bajar, ¿no? Sí, pero es que lo he bajado ya a 19 Pero está súper alto Baja, baja... No, 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 bájalo al mínimo que puedas Pero el mínimo mínimo, literal, eh A ver, espérate Es un cambio que lo flipas de estar con el ratón y mierda de esta que... Ah, es que está la aceleración también puesto, que de la puta Hasta lo de la aceleración Celereidad Pues hasta Oh, Dios, mucho mejor, yo que sé Bum, 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 bum I want you in my room Oh, mira, hay una mierda de estas de las que te gustan a ti Champi ¿Lolis? Sí, pero además hay una loli de hielo Ya... No, sí, es... Es horrenda Tampoco de asco Qué fácil es este juego, ¿no? Bueno Es que me tienes a mí Yo también le puedo No, pero te quiero decir, es que no tienes casi ni que apuntar O sea, los ataques son como 25 millones de áreas No, no, no Eh, no, es porque estamos más cerca que en el Overwatch Y todavía es más rápido En el FOP lo noto bastante, sí Sí, de hecho te lo puedes poner a 120 No, se puede poner a bastante más que 120 No, se puede poner a 120 como mucho Por el culo también A 200, un momento Te lo verifico Field of view O sea, es decir, ves más de... De 180 grados Tienes ojos en la nuca No, no, espérate He estado viendo que eso era la escala La escala Normal que te vaya mal, tío No, no, no No, no, me iba mal porque tenía el... El... El Chrome abierto Con la escala al 200% Lo que haces es que estás renderizando el juego a 4K Que sí, que sí, que sí Pero que no, el juego no va mal a renderizando a 4K No veo lo de... Estás afk, cabrón Yo llevo media hora diciendo Hay un tío afk y estamos todos salvándole el pellejo No, yo estoy... No, yo estoy... ¿Por qué se está poniendo a mirar las cosas in-game? ¿Por qué es así? Porque... Soy nuevo Soy nuevo, no autista No es lo mismo, eh Es casi... ¿Por qué tiene varia al TS? Mi index no ¿Por qué tío? Me da igual Porque al final había que pasárselo No, no, no tiene ningún motivo Realmente no Lo puedes zonear del TS Yo no voy a... No, yo no puedo, yo no puedo ¿Tienes tras más, entonces? Ojalá pude ser No tengo ni idea de cómo se usan aquí la habilidad hacia ellos Tranquilo, pues... No sé vosotros, pero yo... Tengo casi de oro ya Sí, yo igual No sé dónde se mira, pero... Ah, no Debajo de tu... 1600 Puta brujita de los cojones Mira, eso es un ulti Sí, lo sé, me lo he comido entero ¿Riconudo? Riconudo, delicioso Tiene 4900 de vida, hijo de puta Pero eso se va a ganar Hostia, eso sí que es un ulti, hermano Madre mía, la me... Te confundes de juego, yo creo Comprendo por qué, pero... Mierda, tío Inhabilitado ALBORTO Por 5 ALBORTO ALBORTO Es lo que es... Pa' que rindes Uy, me han metido a FIAR FIAR, no, FIAR es del error Qué bueno Nice Ah, por cierto, ¿esto qué es? ¿Un deathmatch o de que va? No, eso va de tomar el punto Ya veo, ya veo el... Estáis mezclándolos con Onslaught Ah, bueno, sí, esto es el FIAR Exacto Onslaught y luego Siege El modo de Siege me mola mucho Está muy bien, está bien Me ha dicho Panthero que pruebe un modo en el cual todo se hace más pequeño Pero no quiero Porque quiero hacer las misiones de Lore antes Sí, como me doy bajar los... los viewers, sí Mejor... de media, creo que tengo uno Me va a bajar a uno de media otra vez Ah, otra vez Sí, ya me ha bajado ya O sea, lo tenía en dos casi pa' tres Y me bajó de nuevo a uno cuando hice streaming Tripalovski Tripa, tripalov... Hostia, macho, una partida más y lo dejo Dejas... la vida De streaming Ok A mi mañana me gusta De la... de la Salsa Oscura Y eso y que dentro de poco se viene el estremo de... ¿Ese he sido yo? ¿Ese he sido yo? No te rayes ¡Ese ha sido yo! ¡Es que no lo he visto! Espérate, voy a mirar el streaming No, 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 no No ha sido tú ¿Ha sido el del otro equipo? No sé, espérate No, ha sido nuestro... ha sido Pacheco Básicamente Pero si tenía el mismo arma que yo, bueno, igual paso Además de tonto está ciego, tío No, 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 que no estaba mirando, que estaba mirando la otra pantalla Me ha salido un mongolo el pobre Sí Hostia, esto... Mejor primera línea Hostia, macho, el Adri, tío Enorme, no me he acordado de esta canción Oh, 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 oh Jordi, Jordi ¿Qué pasa? A mí me vale, he sido mejor por mi Ahora regresas En la siguiente partida ¿Qué te ha tocado? ¿Qué has hecho? ¿Quién me ha tocado? No, ¿Quién me he comprado? Que es distinto ¿A quién te has comprado? Uy, están pasando gente ahí por mi TL Si es a Maeve, yo la tengo yo Qué rico A Maeve, Tlen, por culo, a Maeve Están pasando gente ahí por mi TL La Borred Ritmica Están pasando TL por tu Hentai Sí Mucho gente ahí están pasando además Pero mucho, eh ¿Qué hora es? Ah, y son, son fan, son de fans también Estoy reventado y mañana tengo que grabar unas cosas para que se me cae un super muerto ¿Llevas que grabar unas cosas dos semanas? Sí No te lo voy a negar que sean esas mismas cosas Es que sé que son las mismas cosas Es que necesito luz, tío Pero yo tengo una pregunta, ¿De qué valen tantas rosas si prefieres las espinas? ¿Qué? ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿De qué valen tantas rosas si prefieres las espinas? Eh... Cállate, tonto Si te metes por el culo las rosas, los pétalos son suaves, pero la espina duele He dicho, ¿De qué valen tantas rosas si prefieres las espinas? ¿Prefieres las espinas? No, tonto Hostia, pero colega Es hentai del malo Sí, es hentai mierdecilla, pero la cosa es que es mucho, le da solo retuit a uno Vale, voy a bajar la escala de la resolución, que han dicho por ahí que es mala cosa Lo pongo a 109 ¿Quién todavía? Streetfeater A ver Pues... Yo quería darle el train en su momento al Final Fantasy Al Street Fighter 5 Al Final Fantasy Al peleador callejero Al peleador callejero, Nacho Ortiz, no tires el cable Por cierto, en anuncios y cosas en anuncios, sigue fijado Nacho Ortiz con Nastia Ah, pulsar ahí para comprarlo No, ¿En serio? Ah, esta la de compra Sí Míralo si quiere Me parece genial Vale, esto es básicamente el LoL, ¿no? No entiendo como funciona este personaje, pero voy a hacer cosas No, yo sigo por ahí Hay que capturar Eso es lo que va a hacer Nerdless, básico Sí, es el resumen Pero que yo en general con todo Me voy Me voy a sacar Ah, que puedo seguir atacando mientras mando habilidades, que guay Yo... Pegao cosas, yo clico por aquí Doble clico Este es el momento Sí, lo sé Lo que pasa es que no... ¿A cuánto está en Steam? La Arcade Edition Dura aquí la gente, ¿no? Mierda, he fallado Objetivo capturado Eh, ¿dónde está el siguiente? No, ahora hay que empujar la carga Ah, vale Ah, pues como en el Overwatch ¡Qué fácil! Ha costado, eh Sí, la verdad Ha costado un poco No le he dado Me gusta bastante más como está pensado este personaje Es como más rápido que el Overwatch Vaya, en que te has podido dar cuenta Vaya, en que te has podido dar cuenta Porque están rusheando hacia la carga Me gusta como ataca esta Lo que no me gusta es no poder controlar a quien cur... Es por proximidad Es lo malo de... Sí, pero es como muchísimo más rápido Sí Ala, y es muchísimo más fácil de darle la vuelta a la partida Sí Eh, no En Overwatch no En Overwatch es muy fácil ¿What? Lo que pasa es que vosotros Sís un masco y sí No sabéis como jugar Pero si tú juegas con nosotros también Gilicolle Pero no habéis jugado con Peti No Yo sé que he jugado con Peti Hace unas 6 Con... Conmigo hace cuanto que no juegas con Peti Desde que... Juego con Peti Yo no he jugado nunca Así que estoy... Tienes por la razón ¿Eso es una torreta? ¿O qué es? Está la Zarya por aquí No puedo usar el DAS en el aire ¿Qué hace la ulti de esta? He tirado la ulti porque cosas Te mamas los huevos Ojalá ¿Has visto cómo está la pava esta? No sé quién es ¿Quién es? Que pava, yo no he visto a nadie Vale Gol in esto Impujo exitoso ¿Ya? ¿Solo hay que hacer este? Eh... Fíjate el contador Vale Llegar a 4 Tomar el punto es un punto Es un punto Meter la carga es otro Y ya está Vale, hay que hacer... Hay que hacerlo dos personas Y ya está Bueno, supongo que si te retoman Tienes que intentar hacerlo de nuevo, ¿no? Si te retoman Ellos ganan uno Y tienes... Se vuelve a... Alguien me deja... No tenéis vosotros la compra automática Yo no Pero porque yo es lo que tengo que comprar Shampi, me dejas 15 pavos para una camiseta de Sailor Moon Sí No Bueno, cuando tengas el asiliado Puedes pedir las suscripciones del Prime Eso siempre funciona ¿Que llevaría a Sailor Moon? ¿O que lleva a Sailor Moon? La que estaba en Cuarty Vale, entonces no Creía que era una camiseta en plan Que llevaría a Sailor Moon Eso sí que te hubiese dejado el dinero La verdad Es la protagonista de Sailor Moon Aún tenéis que hacer lo del traje de baño, ¿eh? No No Ya no tengo pelo Es decir Eso era... Exacto Ese es un problema Y el otro era en esta drinja ¿Se van a hacer daño? He muerto porque no hacéis daño No porque me haya tirado con ellos con un impeto brutal Confirmamos que falta daño Confirmamos que falta daño Falta daño, falta daño Siempre falta daño No falta daño, que sois imbéciles y os metéis solos Ya bueno, he empezado Para nada lo he dicho, imbécil He empezado yo Eh, pero tú eres el tanque, obviamente tienes que tirarte Ya, pero es que si no me seguís No sirve de nada que haya un tanque en el punto si me vienen 5 What the fuck? ¿Cuánto aguanta ese pibe? What? ¿Qué coño? Me han metido cancel What? Es que estás muy estático tú, eh No, no, pero que me han metido cancel Que no podía usar ni habilidades Ya, ya, ya Por eso Que supongo que en este juego no se llamará cancel También lo creo, pero bueno ¿Cancer? Cancel Está cancelado Detrás de ti, Ned Ah, no lo había Detrás de ti, imbécil Vale Vale Y eso Que menos mal que el Giri me ha salvado Oh Fuck Curaciones Por favor Curaciones Gracias Por favor, gracias Muchas gracias por las curaciones Os viene uno por la derecha ¿Puedo kick a Ned? Porfa Sí, claro Hay uno por el fondo También Tengo flashbang, eh ¿Me parece que a nosotros también? No Ayuda, saben que tienen que focusear al healer ¿Qué hago? No sé lo que hace la ulti de esta Te la tiro porque si ¿Quién llevas? Pruébala Eh, Jin Buah, la de Jin es una movida rara Yo no me la he leído, no te voy a mentir ¿Sabes leer? ¿Lo enseño? Mantén la K, ni K, acuérdate La Q La K Eh, la K es cul... O sea, la ulti es cul... Para leer las habilidades, se refiere Mantén la K Ah, ya veo No Ah, me vuelvo a inmortal con la E, está bastante bien Es una de esas cosas Vale Eh, cura 600 Que asco que da este pavo, lo vete Esto cura 600 y me puedo teletransportar a uno de vosotros Eh, puede haber dos personajes iguales en otro equipo, ¿no? No Uno por equipo Vale Hola, Lonnie Bomb, ¿qué tal? ¿Cómo andan míos? ¿Cómo lo habéis ido? Me refiero a... Que en la partida haya dos iguales Eh, del otro equipo, sí Estoy de puta madre, dentro de poco se ve un streaming de 12 horas Genial Y voy a hacer algún sorteo No, Gial, vale, bueno Ah, eh, Isba, eh Justo tiempo Lo prometí en su día No te curas cuando te haces inmortal Y si Y porque nada haces 50 horas Esto es el Paladins o una copia barata del Overwatch Pues las dos al mismo tiempo, por ejemplo A mí me gusta más esto Overwatch A mí... Esto me parece refrescante Mejor dicho, perdón Voy a... Voy a... Es diferente Tiene cosas que me gustan mucho más Aquí llevo una racha de 35 Puto pachico Uy, voy segundo en eso, ¿no? No No, simplemente tienes Pero... ¿Son vagas o es racha? Es... No... Es racha, es racha En solo kills llevo 4 Y en eliminaciones 35 Bueno, solo pasa el salador Ok Pero 35 sin morir Vuelve cuando quieras Gracias por... Pero que... Es de los que van por detrás, supongo Y eso Por detrás? Yo por todos los lados No, me refiero a que... Si soy una cabra Que duermas o comas o lo que sea Bien Y tal Una noche O día si estás en otro sitio O lo que sea Me cago en la puta, no sé Nos flanquean, wey Nos flanquean ¿Derecha? Izquierda Sí Izquierda Sí, por el castillo What? ¿Qué coño? Qué rápido me han matado Me han quitado 4.000 golpes Ay... Es que me ha hecho... El chamanes El tío este quita un huevo, colega Oye, ¿el tío se necesita apuntar o no? ¿Quién? ¿El mío? No El... No No... El... Exacto Eh, no, es... Es bastante... Es bastante... Llega bastante lejos el quemadón este La F hay que mantenerla pulsada para que siga funcionando Eh... La F... La que... La que... Me corro mucho La carga... No, no, es auto Vale, torreta fuera Joder Me falta muchísimo daño Lo siento, pero... Falta... Falta... Daño Falta bastante Sí, sí, es verdad Keo, traete gente que me va a bajar la media otra vez Jodío Haces pan Me está partiendo la cara el druida ese Tampi, ¿entiendes el concepto flanqueo? Sí, no, sí lo sé, pero... Hay que entrar un poco más juntos Tengo flashbang, eh... Tengo flashbang, eh... Mi flashbang es mi ulti ¿Por qué no muere, tío? ¿Cuánto le dura el último punto de vida? Es una habilidad, obvio Vale, está muerto Oye, si os vais por allí Nos... Revienta, eh... Tenemos que... Devolver la mierda... Mi mierda... Romped la torreta... Las... Las copias estas curan, eh... Poneos alrededor del... Al... Al lado de ellas Eh... ¿Quién queda? ¿Esto qué es? Ahora mismo nada bien Estoy recargando Eh... Va bien ¿Lo liesta? ¿Qué está aquí? Muerto Viene tanque Llega bastante lejos este Eh... Uno por detrás, otro por delante Pon a los... Capillos... De tus compis a ver el stream No es que uno de ellos está haciendo stream Y los demás seguramente no van a siquiera Tener ganas de entrar, así que... Hmm... Paso de pasados, el loco solo para eso ¿Qué coño son los capi? No, ha querido decir capullo Capullos Pero supongo que sea... Ah... Pero ha dicho amigos No... Compis Ah, bueno Sois mis compis Ya, por eso Y ojalá no lo fuéramos Vaya parte Joder, cuanto tío al pago, ¿no? Pobrecillo Si, no... Es que mira que a veces se lo merece, pero no siempre Es típico, es típico Es típico Existe, se lo merece Me ha gustado lo de a veces se lo merece No ves que tiene razón A veces me lo merezco Vale, espérate, entro Pero a veces Ah, no, no entro Han venido a ellos, bueno, no pasa nada Os he tirado a ulti Mi pregunta es por qué van de 1-1-1 Estaría guay... Se apetece Me cago en su Zarya Es que odio a ese personaje Odio a la Zarya, tío Quiero que muera Creo que porque no van organizados como nosotros, claramente Nosotros estamos muy organizados Simplemente estamos todos No... Joder Ciego de mierda No, a ver, estaba anotando los golpes Eso no te lo voy a engañar Los estaba anotando Pero es que no la veía Estaba viendo lo otro La mierda del Scooby Y digo, yo estar detrás de eso Es que no la veo Ojalá, pues ya está, ¿no? Si No, nos queda uno No, nos queda uno Hay que capturar ahora Joder, en serio O capturar o volver a defender y volver a pillar Oye, ¿yo tengo permitido poner mierda en el Discord? No No, ¿verdad? Depende, ¿qué mierda quieres poner? Eh... El lo del Discord ¡Norina! ¿El qué? ¿El directo? ¿Qué has dicho, Ned? Lo del directo, para ponerlo del directo Inténtalo, creo que no te va a dejar No puedes Madre mía Y si no lo voy a borrar yo ¿Han tenido pasta, saco? Entonces, ¿para qué pollas tengo la mierda esta de lo de directador? Pregunto Para poder entrar al canal de directador ¿Algo más? Yo también lo quiero Si puedes entrar, ¿no? No No, no puedo entrar Me lo han movido Es que están los rangos un poco rotos Tenemos que hacer una... ¿Quién era? ¿Era Balea el de los rangos? No, no, no era nadie Y eran los rangos entre sí se pegaban No jokes, eh? Meto ulti Puta, ¿qué coño? Hace esto aquí Dios, como revientan Eh, no puede ser que aguantan tanto, eh Puto, monjecura de los monjes Es que es el monjecura ese O lo que sea Si, si, es muy bueno el monje Es muy bueno el personaje, ¿no? Que es un ciniata No sé lo que es, pero... No, es una especie de winston por lo que veo Symmetra, winston, ciniata raro Todos los personajes de este juego guardan una similitud bastante curiosa con Overwatch No creas O con los del LoL Pero... Con los del LoL Realmente guardan más con los del LoL que con los del Overwatch No, pero es por lo que tengo más, pero es que al LoL no puedo Es porque hay que hacer el chiste Porque jaja Pobre Watch, jaja xd Hombre Su relación tiene para que no podamos engañar Bueno, pues si, si, pisi, ¿no? El canal de Discord de estos es una caca Ya, bueno, es que tiene los de los... Lo de la mierda esta de Nikae, que es... Es lo mejor que hay en la viro, ¿sabes? Para ganar, te estás metiendo con mi canal de Discord Mira, no sé quién eres, pero te voy a matar Pues está en mi directo, si quieres venir Te mato Pues eso, hasta que el estreamo Buenas noches Me voy a ver a Nele ¿Qué hora es? A ver, yo me quedo hasta las 12 Bueno, va, ¿hasta qué hora jugáis vosotros? A ver Hasta la que me has hablado Hasta que se vayan ellos A ver, ¿a quién doy? ¿Eres consciente de que tiene una gacha de eliminación en el tema T50, no, Jordi? A ver, la única... El único motivo por el que merece la pena estar en el... A ver, ¿a quién mato? Es Geo El primero que hay en el... Mira, pues ese Te mato, Geo Eh... Desbloqueado, cofre Fernando Madre mía Fernando Eh... Mira, te digo una cosa, Geo Nosotros tenemos unos canales privados en Discord que no tiene nadie más Esos canales son la vida Son la vida 59 eliminaciones 29 kills 0 deaths 35 Que no está roto, man 347 captura de objetivo a puntos, ¿no? Supongo Ay, la... Puntos de captura Limao, limao Puntos de captura, puntos de captura Hay más señales ¿Qué hijo de puta eres? Te haces host al, hijo de puta, eh? Si no me haces host a mi Es que te... Mira... Eh... Eh... Si hay algo que no puedes hacer en este Discord Es meterte con PayBall Es decir, puedes meterte con quien sea No, a ver, le he dicho hijo de puta Pero le he dicho porque es alguien que no soy yo No tengo ni idea de quién es Sin camiseta De hecho me ha dedicado una cima Navaja Enviame un besito En fin En grupo, en grupo, en grupo Pacheco, ¿has visto eso? No, que me he perdido Ve a clips farruquitos en el Discord Yo luego lo miro En el disco No versus uno sin camisa, pero con navaja Espero que sea con navaja Ay, ¿has hecho de Zelda Souls? No, he hecho de un Final Fantasy raro ¿Lo resubes a algún sitio, Chanby? A Twitch Vale, lo haces no No, pero no me gusta subir a YouTube Sé que esa final es cumplir Todos los quiteos en un plazo de 30 días Sí ¿Y? Es decir, ¿lo has cumplido en un plazo de 30 días? Claro, si te aparecen en los logros son 30 días Es decir ¿A cuánto tienes el esto de subs? ¿De subs? ¿De subs? ¿De subs? ¿De subs? De seguidores De seguidores 50 Porcentaje Ah, 40 y eso Entonces espera Espera que te suba Porcentaje 98 Vale Yo también Yo creo que está a bug Espera que un día o dos Y ya lo tendrás Si no, igualmente Si te suben más seguidores Que probablemente te suban Cuando en el directo de 12 horas Pues ya lo tendrás En fin ¿Otra partida o cómo va esto? Porque yo no le puedo dar Solo puedo darle al líder Eh, ¿quién es el líder? ¡Tu madre! Yo Es salsa de lefaz Ah, este es Salsa de lefaz Este eres tú, ¿no? Que eso Que te vas a mierda Relevante Clif Farrucos El último clip que pasé Pacheco Mira esa mierda ahora mismo Es buenísimo Ya lo he mirado Y el tuyo y tu hermana Entrando también Hostia puta Yo no lo he visto Espera que me lo guardo En favorito ¿Cuál? Pero si no se la ve No se ve No se le ve Tampoco Callan mucho Es más haciendo Jordi el mongolo Otra cosa ¿Pero qué? Nada Que no era por ver A la hermana Que era por Por ver lo que no lo he visto Ya Ya puedo jugar Ranked Ah, hostia Sale esto en Twitter también Bueno Eh ¿Le dais o...? No sé por qué no me sale Es que le tiene que quedar El amigo este Ya está ¿Sabes? Se ha pirado Toca a Aoun's Lock Me cae Ya está no Que me ha ido Vale ¿Y quién es el poderoso? Supongo que yo Sí, pones tú Dale a Aoun's Lock Y me voy dos canales Y hasta ahora vengo Bueno, no necesito Coño, Jordi Ha hecho Karabé ¿Qué? Coño, Jordi, ¿qué? Ahí te dan un cofre dorado Por ganar tres de todo Team Deathmatch Bueno, pues ahora vamos al team ¿De cuántos son teams? ¿De qué se puede hacer? ¿Dos contra dos? Ay, yo pues No Supongo que será 5x5 O 6x6, ¿no? ¿Cuánto es de normal? ¿5? Sí Sí, ¿no? Falta uno por tarde ¿Soy vosotras? No Seguramente Sí, era él Qué pariza tiene el mongolo Voy a seguir jugando Fernando Hasta que... Yo qué sé Hasta otro día Yo mañana me voy a comprar Un foco y un filtro Vas a ponerte a grabar eso que llevas sin semanas sin hacer No, eso, lo de clase me da igual Voy a grabar como que salga y me suba la polla Pero... Como quiero tomarme más en serio de los streams Y estoy Puto enseñándome a estudiar el After Effects Que quiero cortarme las venas De lo chungo que es esa mierda ¿El After Effects, sí? ¿Podrías por favor no decir enseñarme? ¿Qué? ¿Cómo? No lo digo a Jordi Me estoy enseñando a... He dicho enseñando Sí Ya Queda feo Como tú ¿Por qué? Porque sí Me estoy enseñando Es aprenderlo Es... Que tiene de mal ¿Y estoy aprendiendo, copón? Me estoy enseñando a mí mismo Me doy clase Porque eres súper dotado No, coño Es autodidacta A ver, ¿qué tenemos? Cuando uno es autodidacta se le puede decir así ¿Qué coño? Está súper de lo que Jordi lo es Es... ¿No se acuerdan de lo que dices? ¿Qué distancia es Jordi? Depende Me levanté Dormí Bi... Bi initial D seguramente Te gusta la skin de Twitch Ah, ¿Ibas a volver a YouTube o ibas a volver a Twitch? A YouTube, a YouTube Ah, vale Y estas, por favor, quitas, tofunz Lo que pasa es que quiero tener... Seis vídeos hechos antes de subir nada Y... Básicamente... Como quiero hacer los vídeos Cada uno son unas 20 horas de edición Solo de edición Así que... Que perezote, ¿no? GG Sí, pero es que... No pienso subir vídeos que yo no vaya a ver Entonces, pues... Pues... Pues tiene que ser algo que me guste Y seguramente... El compañero No, no Si... Sobre todo en YouTube, ¿tas sabes? No, sí, es estúpido Pero quiero hacerlo así Me doy a la polla Vaya Está low Estás low Gracias tú por el boli Arriba ¿Hay alguien? Yo Y el foco es más para... Para Twitch Sí, el foco sí veo que lo necesitas Sí Porque no se me ve una mierda La cosa es que... ¿Dónde podías ponerlo? ¿Lo has pensado ya? Detrás de la pantalla Hola Detrás Te va a pegar todo el focotazo en la cara Es un foco Ya está Pero me refiero que te va a dar en toda la puta cara Que no vas a ver si le tienes en frente Es un foco de estudio Para fotos de... Es para fotografía el foco Total Sí, sí, sí Es de estos típicos focos que difuminan la luz Que nos luz directa Sí, de los blancos De estos que llevan... Claro, ahí está la gracia O sea, que caro Hombre, pues un foquito de mierda 40 euros Ya verás tú Estos no conocen lo famosos que soy Estos no conocen lo famoso que soy Es famoso, Geo Es youtuber No, es peor Es jugador del... Nostalgia ¿Eso qué es? Un MMO animu Qué asco Sí, verdad Da como asco decirlo y todo Está como detrás de mí ¿Dónde está? ¿La bomba esta de Twitch nos hace daño a nosotros también? ¿O cómo va el tema? ¿Qué pasa? Creo que no No, no La bomba de Twitch Que si nos hace daño a nosotros Soy yo la bomba de Twitch, ¿eh? Por eso que si nos hace daño a nosotros también Más quisiera Es que estaban dando daño de algún lado y no veía al enemigo Y seguía sin verlo Yo soy un imán de sus Si son sus de Twitch me interesa Geo, espero que te suscribas con el Prime Cuando me den el afiliado Que será dentro de aproximadamente 4 o 5 años Ya veremos Me gusta más la Q de este O sea, más que La ulti y tal no se mantiene en 3 rondas, ¿no? Eh, sí ¿Sí? Sí, sí, sí Perfecto No es broma, ¿eh? No, perfecto, perfecto Porque muchas veces no veo dónde usarlo Y lo uso por usarlo Mejor racha, 21 ¿Me he hecho 21 en racha? No, es eliminaciones Yo llevo 7 en solo kill O sea, sin Mario No, por eso que me he hecho Me ponen mejor racha 21 Ah, y justo me matan Yo pa' que hablo Poquitos Lo que pone a la derecha Del tabulador Sí, sí, sí Me han jodido la racha, lo que te... Tengo ulti Si veo un poco de caos ahí La tiro Eh, pues hay bastante Ahí hay 4 o 3 3 He pillado Espero que... ¿Cuándo se habrán puesto el auto? Eh... Yo soy un imán de subs Cuando pongan algo interesante para reclamar, sí Eh... Pues todos los meses hay cosas interesantes, más o menos A ver... Ahora mismo está el Borderlands, creo, ¿no? Eh... La aventura gráfica Pero como que cuando pongan algo para reclamar Eh... No, en el Twitch Que dice que pide lo del Prime para suscribirse Cuando pongan algo en el Twitch Prime ¿Por qué? Para aprovecharlo, como es el gratuito Ah, vale Que no lo tiene... No lo tiene reclamado Lo va a reclamar cuando... Cuando haya algo que le merezca la pena Y ya se suscriba, ¿no? Hace doñonario la mierda esta del... Del Dash De todo También Buen punto Pero no estás haciendo tu trabajo El imán de subs no funciona Bueno, al menos no me bajará la media de vida Porque creo que estás jumpy y feo, ¿no? Sí Al menos no me bajará No me va a subir Pero no me bajará No he... No he activado Ah, bueno Que no lo he activado Que es que es como un bot, ¿sabes? Es un hack Ya, pero que si lo tienes en Amazon Por activarlo no... Tampoco hay igual, ¿sabes? Ah, sí No, pero creo que es que lo tiene del... O sea, lo mismo del gratis Que la pichón se ha tirado la última Que si lo tienes en Amazon Es más de un mes O sea, que es todo... Bueno, todo aquel de año En Amazon es un año Es lo que estés pagando De Amazon Prime, básicamente Que lo van a subir de precio, por cierto Sí, lo van a subir creo que 10 euros O algo así, ¿eh? ¡Ja! ¡Ja! 40 El que vale la pena 40 Creo que era No, ni uno del otro Se quedará a... A 49 euros ¿Cuánto valía ahora? 15 ¿Qué dices? Vale 15 Vale 15 Yo he pagado 15 el último ¿Por qué? Mirad otra vez Voy a mirarlo yo también Me recordaba que era Bueno, es genial A ver, es que es que lo paga mi hermana ¿Sabes qué? Con... Montaigne ¿Con Twitch Prime? No, Amazon Amazon Prime Prime Le pasa que yo... Lo tengo de aquí Hace todo un... Romajo un vídeo a la semana Vale Prime Video Amazon Pantri Ver más Romajo un vídeo a la semana ¿Qué pollas? Mozka ¿Pero por qué habla de Romajo? Amazon Pantri Amazon Twitch Prime Ay, no Eh... No veo el precio Tengo mi suscripción a Prime Es que creo que no lo pongo el precio ahora ¿De lo que tú has pagado? ¿Lo que tú has pagado? Tienes las facturas, eh Puta 19,95 Toljavich No Próximo pago 19,95 Y la anterior ¿Dónde lo pone? Espera, a ver, que no lo veo Estoy en la cuenta de mi... De mi sistema Pues ya no sé dónde coño lo... Lo encontré Eh... Suscripciones, supongo Mi historial de pagos Ver factura para imprimir Sí, fue de 19,95 Pero yo el próximo es de 19,95 Mi suscripción a Amazon Prime Eh... Dale a... Team Deathmatch Giorgio Voy Si... No me lo veo Bueno, ¿qué más? Dame, creo Me fío de vosotros No debería, pero... Son 20, son 20 ahora No he estado mal, eh Eh... Pon la cuenta de tu sister A verte Es que mi sister No tiene cuenta de Twitch como tal Va a usar una nueva Lo que tiene es la cuenta de Amazon Sí, claro, no Es que... A ver, esto ya... Viene de largo Pero es que pagar Twitch Prime Es de ser gilipollas En España Es de ser gilipollas Twitch Porque Twitch Prime Twitch Prime Twitch Turbo como tal Lo puedes contratar aparte De Amazon Como sabía Son 100 euros al año Hostia, puto, que caro Claro, pero es que Lo tienes Con el Amazon Prime Y el Amazon Prime son 20 Y luego 60 También es verdad que España Es el país de Europa Con el Amazon Prime más barato Bueno, ahora lo van a subir Precisamente por eso, ¿no? Para el equipo Seguirá siendo de los más baratos, creo Eh... Igualmente sale bastante rentable El... O sea, si tienes el... El este sale muy rentable Sobre todo si tienes el Twitch Incluso con la subida de precio El... Supuestamente Por lo que se... Por lo que se dice El más barato va a seguir Incluyendo lo de Twitch Que no será más barato Que no habrán precios Que solo hay uno de 49 Bueno, pues... Mira, en lo que llevo yo De año Ya me he worth Si, no, si a mí también Si quieres te digo Quien me lo ha dicho Pero... ¿Quién? Sebastián Si, ya lo sé No me puedo mover ¿Os podéis mover? No, no No, no No, no Prepárate para la batalla Dice Igualmente con tres cosas que pida Eh... Más o menos lo tiene Solo por el... Tenerlo antes Cincuenta Ya, pero cincuenta No, cincuenta no Cincuenta tendrías que pedir Bastante más cosas Bueno, diez Es que, a ver Es al año Lo bueno es que es al año Claro Cincuenta al año no es tanto Porque si le cuentas el Prime Luego... A veces están juegos Y no son malos juegos Eh No También tienes lo del Prime Video Que hay gente que lo usa también Para las películas y demás Yo lo uso Yo lo uso Que va bien Tiene un juego de anime Va bastante bien No es coño No lo he visto Ah, vale Tengo el auto todavía Sí, a él déjale con el auto Que se ha puesto a jugar ahora Sí, a ver Llevo... Creo que 40 minutos jugando Por ahora voy a jugar Solo a este personaje Porque más o menos Ya veo como va Es lo mejor que puedes hacer, eh Sí, no Cada partida que vaya jugando Un día a otro Iré probando uno nuevo Pero ahora mismo No merecerá mucho la pena Sobre todo porque estáis los otros Y os voy a destrozar la partida Si no ¿Dónde está...? Yo si alguien me echa un heal Sería la pollita No veo el punto Donde hay que ir, eh Es que no hay punto Que esto es Tintenta Ah, Deathmatch Vale Pues... Es que si vosotros te dan Un cofre de estos De oro, tochos Vale ¿Son más rápidas? Sí, porque son 40 kills Madre mía El delete a esta, ¿no? ¿Lo has visto? Se me ha quedado Bugueado el escudo Me dice que lo tenía todavía puesto Y no lo tenía Me he quedado bugueado yo también Me pongo un healer Un healer Y me tanque la partida Descárgatelo Creo que no puedes cambiar de personaje No, no Lo dice Geo No, no Que Geo dice que se pone a jugar Si es... Que te lo puedes descargar Son... Esa es bastante poco 7 Geos Casi 8 Easy Madre mía Buah, he fallado eso Ay, tengo ultimate Ay, me he pasado el listo Venid, venid Que están todos aquí en este lado Haz una cosa Ve comprando Bueno, a ti te lo compro aún Aquí sí que da más pasta Tengo ultimate Sí, sí, sí Compra cada vez que llegas al... Al spawn, ¿no? Puede... No lo sé Tengo una idea Es que no sé si se puede comprar En cualquier sitio del mapa En el spawn, sí Te puedes meter tú, ¿eh? Sí, creo que en cualquier sitio Compra Buah, madre mía Eh, no me está comprando, ¿eh? A lo mejor es que no necesito nada O no... No considera que necesito nada aquí Gol Compra tú manualmente Y ya está Bien, miradlo Desactivar Eh, aguante Protección Hombre, lo suyo de ser un tanque Es pillar protección, ¿no? Mmm... En este modo es un poco Hombre, cuanto más aguante Si vosotros os matáis también Y ya ganamos a las puntas Ah, tú pasamos No queda aquí No queda... Madre mía, qué paleta Les estamos ¿Eh? Me habí jodido el ulti, hijo de puta Yo creo que si, y ha sido netless encima. Si, 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 he sido yo, he sido yo. Dios, porque quita la embestida esto. Que es nada. Es que este movimiento... Ya, pero el que haga daño va a ser por... Esto es muy tryhard, ya. Un poquito. ¿Estamos en su spawn? Si. Vale. A mi me vale. Hemos ganado. A mi me vale. Hashtag a mi me funciona. Ah, te la he sacado encima. Ha estado bien, eh. Si, si. Ha sido bastante rápido. Bueno, si hacemos dos más de estas, he dicho que lo toco. Vale. A cuarenta, ¿qué? Cuarenta kills. Ah. No. Pero... ¿A qué te ref... A cuarenta kills? A ganar son cuarenta kills. Vale. Pero tenemos que ganar tres partidas para el cofre. Sí. Hemos ganado una nos quedando. Exacto. Big points, la puta. A mi también me mando. A mi también me mando. Y cristales. Y cristales. Vamos a Team Dead, man. Junko, me. Fly again, ¿sabes? Es lo único. Voy a volver a compartir el directo a ver si viene alguien. A ver algún desvariado que se meta a cinco minutos y suba la media. No va a ocurrir. Pon la cámara. Aunque no encuentra rápido esto ni nada, ¿sabes? Nada que ver con el Overwatch. Solo por esto ya no se parece nada al Overwatch. Eh... No creas. En los otros modos le cuesta aún. Acabo de llegar de clase y estoy baldado. Te lo dejo viendo pa' ti solo. Estoy baldado. ¿Valdado o solo sabes qué significa? Cansado. Eh, sí. Cansado. Más bien como... He hecho mierda. Tocado. Sí, he hecho mierda. En resumen. Tiene sentido. La gente cogiendo healers en Tinder. Madre mía. Lul. Bueno, a ver, si ganamos... O sea, si ganamos nosotros... Si ganamos nosotros, ganan ellos también, así que... Lo suyo es que equilibren. Ese healer en concreto es bueno porque... Tiene una carta que cada vez que metes con el básico te baja los cooldowns de las habilidades. Es un poco tarde para venir de clase, ¿no? Las doce de la noche. A lo mejor es nocturno. A lo mejor vive a hora y media de... No, no, no. Es de España. Pero que... Si es nocturno y vive lejos de su... ¿Has escuchado lo que acabo de decir, Ned? Eh, no. Te he cortado la mitad, la verdad. Que a lo mejor vive a hora y media de camino. Sí. No que no sea de España. Sí, no. Había pensado que decías que vive en una zona a hora diferente. No, es que no lo has dejado decirlo. Por eso. Que lo he pensado directamente y te cuesta. ¿Qué ha dicho yo? ¿Para qué piensas? ¿Te ha jugado una mala pasada? ¿Por qué? Hay pensar esto. Ya, bueno. Es que cuando yo pienso suele pasar este tipo de cosas bastante, ¿no? Supongo que lo comprenderéis. Por cierto, Barea es el sexto en el ranking de... de Big Wars. ¿En ser imbécil? No, en el ranking de Big Wars de mi este. De imbéciles también. Voy de nocturno y vivo a cuarto de hora con prisa andando. Aunque va andando. Cuatro de hora con prisa. Sigue corriendo. Que tarda... Un poquete. Sí. Bueno. Carga ya al tonto nuestro equipo. Alisa, what's here? ¿Qué rayas? Me gusta que lo pongan con una cosa que me ayudan, ¿no? Contigo, Pepo. Salgo a las 10.40 y he hecho dos horas de educación física. ¿Eso todavía se hace? ¿Eso todavía se hace? Oye, no. Mira. ¿Se hace educación física? Acabo de decir este que sí. Oh, oh, oh. Yanko. Yanko. No. Hombre. Supongo yo que depende del curso en el que estés. No tengo idea de qué está haciendo. Ah, es que... En la ESO. En la ESO, sí. Eh... Bueno. Si es nocturno... Es que no tengo ni idea de los cursos, eh. No va a haber. Plus Cir... Circuit Training. ¿Pone eso? Sí, pero tengo la pantalla muy lejos. Putos Circuit Training. Eso sí. Bueno. Eso sí me... Jordi, tú te vas a pillar Cauterize, ¿no? Hostia, yo me voy a pillar un... Ogrex, que... Hostia, nadie tiene un... Cauterize, Cauterize. Un netless también. Bueno, un netless se puede coger cooldown. O eso. Para reducir daño. Go. ¿Dónde va este? Pa' dentro. No se me ha puesto... De acuerdo. O sea, me hace muy raro. Antes... Antes iniciaba más rápido esto. Eh... Derecha. What? No vale. LOL. Se ha puesto en línea. Se ha matado. Básicamente. Arriba otra vez. ¿Se teletransporta la mierda esta? Sí, sí. Estoy en Artes. En Artes. Es carrera. Entonces... Si es Artes no es la ESO, ¿no? Puede ser bachiller artístico. La app de Twitch es una... Caca para las... Para las apps externas. Te refieres a la de coger camomida, dices. Lo de la mierda esta de pulsar. Es que creo que soy la única persona que lo tiene. O lo de sacarlo en modo ventana. Yo, por ejemplo, los cromosomas los tengo... Los detectas solo cuando tú estás en... En... Viendo un stream y ya está. No, pero es que tengo puesto como cofres. ¿Sabes? Que... Aparecen cofres por en medio de la pantalla. Ah. Y si les das, pillas más camomida. No lo he visto en mi puta vida nada. Está en la misma pestaña que los... Aparecen cofres de forma aleatoria y tú pones que sí. Ahí está. El árbol ese destroza como mucho. No, no, no. Estoy muerto. Puta. Eh, ¿qué decíais que me pillase? Aparte de la cosa esta que me acabo de pillar. Amor. Te puedes bajar... Eh... 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 Cronos. Dime de qué color es. Tienes en inglés supongo. No, está en español. Amarillo... El... Más a la derecha. Ah, vale. Amarillo el de más a la derecha. No tiene pérdida. Sí, sí. ¿Qué? 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 Cuando la pantalla está muy cerca se buguea el escudo. No aparece en la pantalla. Supongo que sale igual pero yo no lo veo. Eh... Sí, la de camomila dice que se buguea con la aplicación. Bachillerato... Lo he leído, lo he leído. Lo he leído. Rep. Repitiendo. Ah, repitiendo. Supongo. Supongo que es eso. Bachiller, chaval. ¿Qué recuerdas? Me siento viejo. Yo es que no pasé del 1. Yo he hecho bachiller. Yo hice el 1. Luego me fui. Para ser youtuber. No. Vale, eh... cooldown, ¿no? Vale, sí. No, mierda. Me han cancelado. No son cofres. Es... No, no son cofres. Es como... O sea, la imagen no es de un cofre. Pero lo suyo es que es un cofre. Qué huella más rara, tío. Qué huella más rara, tío. ¿El qué? Este me está par, tío. La vida. Sí, la... La vida no se ha enterrado. Vale, ¿cuántos quedan? 10. Bueno. Eh... Tengo que cambiarle la imagen a lo del... A lo del ese. A lo del cofre. Porque... No es como un cofre. Ahora mismo es... Es que es lo que tenía yo para la donación. Que aparecíais a imagen y se ha puesto automáticamente. Sí, eso ha recibido misiles. Me gusta. No también hay que recargar con esto. Mmm... Madre mía, el de Lete. Uff. Oh, cuatro viewers. Alguien ha entrado. A lo mejor es que yo con otra cuenta. Ese es el nivel de autoestima Que tengo yo Será la misma persona Que ya me está viendo Con otra cuenta Se me van LOL El árbol ese de mierda Quita un huevo Un huevo dice Y aguanta Quita un tronco Wow Ah, me he hecho la última sangre Porque me han intentado matar varias veces Estas bien, quieres que hablemos Ha sido el mono ese, la última muerte Si Pues estábamos pegando al bar mismo entonces Si, estaba jugando en tercera persona Yo estoy en Primero porque me han intentado matar varias veces ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has hecho? Aquí no has robado la droga Yo estoy en primero Y porque me han intentado matar varias veces Dives en el gueto Team Fortress 2 Paquete de voz épico Vale, me lo pongo Me han dado paquetes de Team Fortress Me lo equipo todo, ¿eh? ¿Por qué no? Yo lo veo Víctor Nueva misión diaria Muchas cosas Abrir cofres Tres cofres Bueno Llave regular Oh, sí ¿Las cartas estas para qué valen? Esas cartas son para mejorar tus habilidades Pero son que te las pones antes de iniciar la partida y ya está, ¿no? Sí Y van subiendo de nivel La llave con la que abras el cofre influye Sí Es que pone primera línea No, es lo de abajo, ¿no? Al menos una carta legendaria Escúchame, loco Tú tienes cinco posibles llaves Llave normal Y luego tienes cuatro llaves que son Daño, flanker, support y tanque Si utilizas una de esas llaves concretas Solo te van a salir cosas para personajes de ese rol Si usas una llave normal te va a salir cualquier cosa Bueno No, básicamente que si las tengo que la use Tampoco A ver, pero a lo mejor Prefieres sacar cartas de un tipo de rol Sí, del personaje que use en concreto Exacto Sí Bueno, primero para eso tendría que hacerme al juego y saber qué juego Yo le digo, dale El juego está bien Que la gente es muy... No, digo saber a qué personaje juego Porque ahora mismo se lo he probado del tanque este ¿Qué tipo de personajes te gusta? Si quieres tanque, ahorra 12.500 y cómprate Ash La pelirroja esa que va con lanzamor Te tomo la palabra A mí me vale A mí lo que me digáis Y la verdad es que el Geocreneder es espectadores Faithwen, Wisebot y Champi Vale, son bots Los otros dos los está contando los bots A mí es que me da igual lo que juego Porque tengo que probarlos para saberlo Y si vosotros me decís Vale, pues prueba ese que seguro que te guste y ya está Me han quitado Strixia, Víctor What the fuck? No tienes soporte Pues o sea, casi Falta Healer No, no hace falta Porque la otra partida había Y nos han dado una cura en toda la partida El hijo de puta Eso es ahí de espectador Ahora hay uno más Ahora dice que hay seis Que de hecho En el este de Twitch Que tengo puesto como un contador Arriba a la izquierda Pone que son cuatro Bueno, a mí me da igual quien haya O sea Quiero sacarme ya el puto afilado de los cojones Y a tomar por culo No, pero Eso que quiero sacarme Lo que me hace ilusión Que cuando lo veo Y siempre lo veo bajando Bajando Me deprimo un huevo Verlo subir Me hace alegría Me hace ilusión Quiero jugar Al Persona 5 Mira, soy una buena persona Net Uy, tienes que conseguir Varias cartas de lo mismo Para poder equipárselas Sí El primer nivel es una El segundo dos Y así Hasta cuatro O sea, también falta Un total de diez Sí Bueno, lo bueno es que ahora No tengo que Que pensar lo que usar No puedo usar ninguna Sí, puedes usar todas Creo que los bonuses van a ser Menos tochos Ah, vale No, es que no me deja seleccionada Cuando le doy Así que supongo que se elige automáticamente O la se elige todas Eh, no puedo follow Pacheco Hostia puta Serás imbécil Ah, coño Me he quedado sordo Que tengo las alertas puestas Al máximo de volumen Y el audio Así mismo lo tengo amplificado Solo eso Ha valido la pena el bonus Porque La verdad es que sí Ha estado mal gusto Ha gustado a mí también Eh, lo pongo precisamente Lo pongo precisamente así Para que la gente se Me haga follow La gente se empezó a suscribir Un huevo cuando lo puse ¿Suscribir? Seguir Es que es youtuber Es que lo tengo puesto Como youtuber Y la cabeza Uno no pierde las manías Es el cerebro youtuber No sé, eres invisible Soy rápido Es que a veces Abajo pone 5 Por el club de la inca Eso es lo que has dicho, ¿verdad? Vale, ya decía yo Que no me estaba enterando Es que lees los mensajes Antes que yo, colega Es la manía Estás moderando mi stream Así no se puede ¿Quieres que te modere la cara? No, no sé Tampoco acabaría muy mal Digo yo Necesito que baitee en el less Voy Ya está, baitío ¿What? Por detrás Dos Otra vez se bugea Lo del puto escudo De los cojones Qué puto asco Tengo que cortar el puto A vosotros nos pasa eso Que se queda el escudo Como si estuviese activado Pero no se ve el escudo Este juego Tiene unas cositas Feas También cuando te metes Cerca de una esquina Tampoco Desaparece Se pone a atacarme Justo cuando me pongo el escudo Because I like Chicos Like Favoritos Comentas ¿Por dónde aparece? Por el fondo Literalmente hablando Lole Está lanzando Balines Es un avizón Lo que lleva En las dos manos Oye No te metas con mis balines Hijoputa No, no Digo el otro El del otro equipo Ah, eso sí Que cuando va con el escudo Es que ni hacen ruidito Ni nada ¿Sabes? Son como balines Este pavo No ha soltado El botón de disparar En lo que lleva de partida No parece hacerle falta ¿Lol? Ha matado Vale Siguiendo Nibral de Kronos Uy, me he equivocado Yo también Tú también Vale, pues espérate Que vamos los dos ¿Sabes lo que hace? Eh, sí Me vuelve inmortal La mía La tuya no Exacto Todos en un radio de X No me acuerdo ¿Cuánto era? 1400 Pues Esta puta es mía Es la K, ¿no? Fernando Y los aliados Y los aliados Lo que pasa es que dura Bastante poco Coño normal Estoy por aquí Vamos Vale Me estampo contra ellos Y ya muero No nos ha visto Ese pavo más empanado Que todas las cosas Sí, sí Más que yo En comparación a este pavo Tú Tienes la pantalla encendida Madre mía Buah Tú te pensarás que es poco Pero Joder No, no Tener la pantalla encendida Es una gran ventaja Hace bastante La verdad Para ese hombre No, vos lo viste Y yo entenderla Jordi Y del otro equipo O no se ve O no ha comprado Ni Cristo Pero de normal Se ve En las otras dos No ha comprado Ni Cristo No, quizás no lo sepan Que haya que comprar Aunque aparezca La de la Ike Y sí ¿Cuántas que ganó? Ya está Ah, ya la tenemos Ya está Sí Hemos ganado tres Hemos ganado todas Las que hemos probado Este es el de los balines Este es el que digo De los balines Yo tengo una skin Super guapa De este pavo Mira eso Son dos bizons En cada mano Tiene una bizon Mira la que me mata A mí Me mata con el ulti Mira Ha tenido que tirar el ulti Para matarme Todo eso Yo creo que le faltan PB bizons Sí Ah, lunar chest Lunar chest Aquí estamos Tendría que cambiármelo A inglés Porque si no No me entero De que habláis Eh Es que me ha hecho Yo A ser así Hostia puta Una puta De mierda De magoa Abrir de nuevo Hay dos restantes A ver Yo me pillo Ahora corto también Me ausento Dejo el ordenador Con el stream Ya nos vemos Para las cajas Y eso Las cajas las estoy abriendo ya Y voy a cortar el stream Así que casi que no Correcto Eh Uh Me ha subido una De muro Y es para Uy Todas son de mi clase Perfecto Si es de que has subido Nivel con el personaje Son todas para el personaje Si es de que te han dado Un cofre Porque has subido De nivel general Errando Ha sido los cofres lunares Estos de Acabando de salir De hecho Me queda uno más Uy Yo no tenía dos Joder puta Cofres Me dice que puedo abrir Un cofre más Pero de cuáles son Ah Míralo Me desrotan Ah vale Estos de los lunares También Aspecto raro Loto Esa es la que me has dicho ¿Para quién? Para Loto O sea No me dice Espérate No para Loto No Es para una tía Pero no me sé el nombre Espérate Pero voy aquí para Y ahora te digo Se pueden mirar los personajes Que hay ¿no? Por aquí Eh Sin Champions De hecho te saldrá una marquita Como que hay algo nuevo Y de hecho Tienes en actividad Este Ah vale No hice No hice No hice Es raro Así que Cualquier cosa Que sea raro Me he hecho Un loto También me han dado Esta es la que me has dicho ¿Tú la tanque? Ax Ash O sea La pelirroja Ash 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 ¿Está por abajo del todo? No Está en la primera fila Vale Ash Vale 12.500 Y tengo 5.900 Bueno Igualmente seguramente Que jugaremos Con los de Con los de La puta de la hostia Porque tienes el micro Tan cerca de la boca Porque si no No tiene potencial cómico La frase Es que Bueno Tampoco tiene mucho Con ello Pero bueno Elia Rape Elia Rape Tiene potencial cómico Eh Se ve bien Es un modo que es igual Que el que acabo de ponerme Solo que Bueno Más fuerte Más cosa ¿No? ¿Cómo? En cuanto a solidad Que es que tira bombas O que hace fuego también ¿Eres consciente De que tienes Una pestaña Que pones Habilidades? Con la K Pues No, no hace falta O sea Le das al campeón Le das a Ash Y una pestaña Que pone habilidades O skills O ninguno Pone resumen Personalizar Carta Para Ah, vale aquí Sampi Dismé Dismé Vale, sí Son como bombitas Va siendo Ah, coño Sí, es verdad Madre mía Qué asco de gente ¿No hacemos daño a nadie? Eh, sí Yo faneaba ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido ahora? Por spammer ¿Spammer? Lo hacemos una vez Pues eso Spammer día a día Tiene Tiene Una Con Una buena Configuración Te imagino Ah, lo del DSFix otra vez El DSFix Lo hacemos todos los días A ver, capturita Eh, espera un momento Un momento Un momento Un momento ¿Te has ido a la idea del chat? No, estoy ahí Pues yo voy al DSFix En fin Eh, yo corto ya Porque estoy haciendo Monterías Vale, ahora Hasta luego